Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos para aprender a pintar sobre un jean. Entonces, vamos a necesitar el jean. Vamos a necesitar los pinceles, la pintura y, como siempre, una toallita o un soporte interno para que no se nos traspase la pintura. Entonces, voy a ir dándole ingreso a este pedazo de tela, que es una toalla que ya yo la tengo siempre para pintar en tela. Pueden tomar cualquier, puede ser una toalla, puede ser un pedazo de tela que no sea delgado y que nos permita acomodarlo de una manera apropiada para que no se nos marque ni se nos dañe la otra, el otro lado del pantalón. Entonces, voy a ingresar el pedazo de tela aquí. Entonces, ya le estamos poniendo aquí en la parte interior. Este es un jean que siempre uso para pintar, entonces ya tiene varios diseños. Vamos a hacerle que en esta parte de aquí, un ruido. Entonces, comenzamos. Para comenzar, quiero recordarles que todo lo que se haga en pintura en tela debe ser planchado cuando terminamos, cuando está seco. Se plancha por la parte superior usando una pañoleta o un pañuelo y por la parte de atrás también con bien calientica para que la pintura se nos adhiera a la fibra de la tela y no tengamos inconvenientes a la hora del lavado. Entonces, para hacer el búho, vamos a hacer como un óvalo. Vamos a hacer como un óvalo. Para pintar en el jean pueden usar un color blanco, una tiza delgada que pueda ser como una punta de una tiza o algo para que les quede más fácil apreciarlo. Como en este caso no tenemos, lo voy a hacer con un pincel delgado para que les quede más apreciable. Con el que usé yo lo veo, pero no sé que no lo ven ustedes. Entonces, aquí estoy haciendo un color blanquito, una aguada, para que lo vean bien por donde lo vamos a sacar. Entonces, vuelvo y digo, vamos a sacar un óvalo. Y a ese óvalo le vamos a hacer otro óvalo aquí interno. Y le vamos a hacer aquí lo que serían las orejas y nos faltaría por último las alitas. Él tiene unos ojos grandotes. Entonces, le vamos a hacer dos ojos grandotes acá. la nariz y las alitas que van a ser como si fuesen unas hojas. Pero en la parte de abajo le sacamos una punta para acá. Y lo mismo acá del otro lado. Ahora nos faltan sus patitas y ahora que empiece a aplicar el color lo van a entenderme. Entonces, voy a dar de todo. Comienzo. Pase blanco. Se hace así. ¿Cómo vale la base? ¿Cómo vale la base? ¿Cómo vale la base? ¿Cómo vale la base? Sonido. 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 Gracias. Estamos aplicando la base blanca, la están observando. Cualquier pregunta me pueden decir. Gracias. Estamos rellenando toda la base del gine. Entonces, ¿cuál es la clave de la pintada en el gine? Como ves, son tonos tan oscuros en el drill. Hay que bajarle el tono para que los colores agarren a punta de blanco. A veces se necesitan varias capas de blanco. Por eso es importante tener. En este caso que se sabe que se va a pintar gine, por eso estamos haciendo. Yo no puedo pintar todo el gine en una sola pierna. Tengo que tener muy buen blanco para poderle dar la base. Para que los colores se vean vibrantes. Preguntas. Profe, si tengo una chaqueta de niña en jean, ¿puedo hacerla ahí? Claro, en la espalda. Ok, esa. Bueno, gracias. Dale. Enseguida pensaste en tu bebé. Entonces, ahí tú le tomas una foto, la subes a Instagram y pones a tu hija con la chaqueta puesta y pones clientas satisfechas. Pintamos, personalizamos tus chaquetas, tus jeans. Pintamos. Bueno. Bueno, listo. Entonces, ya aquí quedó la base del blanco. Yo tengo una pintura blanca de excelente calidad, roseta. Siempre la reviso muy bien antes de comprarlas que estén pastosas. ¿Para qué? Para que cuando yo pinte no me dañen el trabajo. Entonces, me voy a ir haciendo la barriguita y todo esto. Entonces, vamos a sacarle. Vamos a sacarle el círculo acá. Y le hacemos aquí las alas. Aquí está mujer. Entonces, de aquí estamos sacándole los ojitos. Vamos a sacarle. Ellos son muy tiernos los muros. Listo. Entonces, me voy a empezar a aplicar los colores. Ahora sí. No sé de qué colores lo quiero hacer. Quiero hacer. Vamos a ver si pueden ser pensando. Ya que ya le va a poner a su niña en su chaquetita. Entonces, vamos a hacer un búho niña. Bueno, un búho unisex. Estamos sacándole la carita del búho. Gracias. 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 este es un lado del rostro ya se lo sacamos nos vamos aquí del otro yo voy a ver vamos a hacerle las orejitas del mismo rosado pero entonces le vamos a dejar un espacio en el centro un triangulito para hacerse lo de otro color se ve bien si, si se ve ok entonces ya hicimos el otro lado entonces vamos a sacarle pues que hagamos esta zona la barriguita dependiendo de la calidad de la pintura a veces nos tocale más capas entonces ya tenemos ahí el rosado lo importante es que ustedes dejen sacar la base blanca para que también les agarre mejor pueden hacerle dos o tres capas listo nos vamos ahora con la barriguita se la vamos a sacar a ver si tenemos aquí un color vamos a hacerla como lila morado no si morado si si pues de aquí estamos sacando las bases de nuestro búho el pico es como en la punta no tan puyudo sino como redondito tratar de que el tono quede parer y vamos esparciendo la punta viendo esta combinación ahora vamos a darle con un verde marino a las alitas ande porque está abierto ahí en la casa les va gustando les va gustando listo entonces aquí me falta esta otra ala nos está quedando ya bien la combinación vamos a tomar una foto para subirla en el grupo de los paso a paso voy a ir tomando una foto ahí ya continuo hola hola como estás bien me alegra ahorita me encuentro oye Javid préstame tu celular que se me descargó porfa para tomar fotos entonces ya estamos haciendo voy a tomar la asistencia Lucila Mónica Wendy Yuri ya vamos a tomar la foto de entrada listo continuamos entonces ahora le vamos a aplicar aquí me acabo de dar cuenta que me faltó rosado pero necesito todavía los telos necesitas ahora me lo traes tenemos que tener mucho cuidado cuando le echamos el agua al pincel de que no se nos vaya a correr y a dañar así me acaba de pasar ahí pero ya yo lo voy a reivindicar listo entonces ya tenemos la base ahora le voy a dar un poco de amarillo a los ojos vean la amarillosa vean la amarillosa preguntas van bien y le voy a dar con naranja a las patitas al pico y en la oreja y luego empezamos a decorar ya está ya está la base es cierto están ahí sí señora sí señora aquí estamos yo quiero que me saquen provecho que entren a las clases que me hagan preguntas que disfruten y el conocimiento que aprovechen la oportunidad y tengo otro curso para el otro mes tengo pintura en madera y reciclaje porque lo pueden continuar aprendiendo lo que les interese aquí estamos sacando ya la nariz y le voy a sacar acá este triángulo voy a tomar una foto y empezamos a decorar ya tenemos las bases aplicadas nos vamos una foto ahora vamos a hacer con blanco las luces bueno voy a dos minutitos ahí mientras se seca un momentito apagar la cámara me esperan un segundo gracias Gracias. 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 Entonces ya le dimos un poquito de secado acá. Vamos a empezar a darle las luces y sombras. Déjenme abrir acá. Continuamos Entonces vamos ahora A aplicarle los tonos oscuros Por ejemplo acá Donde está lo morado Vamos a ir primero por lo oscuro Voy a buscar un pincelito Voy a usar Demorado la puntica del pincel Y voy a empezar a darle oscurito aquí abajo De un lado De un lado un poquito más oscuro Para que se nos vea Como bien decoradito Miren como ya aquí vamos difumiendo Ya le dimos morado Ahora vamos a buscar un verde oscuro Vamos haciendo las sombras Vamos a buscar un verde oscuro Bello, bello Entonces aquí De este lado le vamos a sacar Los oscuros al ala Pero del lado de acá Ahí estamos haciendo La parte oscura del ala Ahora la hacemos del otro lado Todas las sombras Si se dan cuenta Las estoy poniendo Del lado izquierdo Perdón, derecho ¿Por qué? Porque le voy a poner Las luces del lado Del izquierdo Miren que bonito Nos está quedando Tienen alguna pregunta Hasta acá No También No, no Hasta ahora no Vamos a darle un poquito Oscuro acá Y lo vamos a agarrar Aquí lo mismo Se le va quitando El exceso de pintura Aquí Para que no se una acá Con la otra línea Y se da como la profundidad Lo mismo acá Debajo del ojo Se le va a hacer un poquito Y acá también Un poquito Debajo de las orejas Entonces ahora Nos vamos con el blanco Y comenzamos El festín blanco Me encanta el blanco Entonces empezamos a darle la luz De este lado Del aléctrico Del aléctrico Del ala Del ala Del ala Del ala Bien Yo le puedo poner punticos Cositas Ya cada quien Si quiere como que continuar Dándole más decoracióncita Puede hacerle Una estrellita Que un moñito Ahí en la orejita Para que se vea Que es más de mujer O que le ponga Un corbatín Para que parezca Que es de niño ¿Ya? ¿Entendido? Sí Vamos a Ahora viene Aquí en la barriguita Le vamos a dar una luz ¿Ya? Y la esparcimos Hacia abajo Y ahí es bien azul La barriguita Ahora le vamos a sacar La luz A la cabecita Aquí arriba Y a la orejita Entonces ya aquí Empieza a verse También le quiero hacer Aquí blanco En la nariz Y también le voy a hacer Blanco aquí en el centro Centro del ojo Y lo que vamos a hacer Recuerden que Cuando terminen Lo van a planchar Cuando esté seco Cien por ciento Le vamos a dar Una luz Aquí también En la patita Listo Y ya lo último Que yo le Dejaría opcional Vamos a tomarle una foto Ay Mateo Mateo está allá Espérate ¿Qué hago? Jabil Estaba llamando Mateo Pero estoy tomando Fotos Puede estar Si quieres responder Pero necesito Me falta una última foto Entonces estamos aquí Y lo que voy a Ah Aquí vamos a Ya para terminar Acuérdense que Les dije que Si le quieren poner Alguna decoración Particular Le quieren poner Un nombre Una ramita Todos se lo pueden hacer Entonces vamos a Delinear Por ejemplo El ojo Este pincel es Cero, cero, cero Tifle cero Puede ser cero También Ahora le voy a sacar El círculo interno Y así yo puedo empezar Ahí en el centro Lleva uno negro Entonces miren Qué bonito Nos está quedando ¿Cierto? Cierto Y vamos a sacar El piquito Doble cero También se puede Sí señora El pincel Pues miren Ya qué lindo Nos quedó Yo lo voy a dejar Así Pero ustedes Le pueden poner Más cositas Detallitos Por ejemplo Voy a hacer Un detalle Aquí en esta Ala Para concluir El trabajo Estaré abriendo Para que me suman Las evidencias El día Marte ¿Ok? Entonces Voy a hacerle Por ejemplo Una decoración Aquí como para Darles ideas Pero esta es la única Que voy a hacer Aquí Vamos a ver Voy a hacerle Por ejemplo Aquí en esta zona Voy a hacerle Unos puntitos Bien 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 Muy delicado Y le puedo también Poner del otro lado Unos puntitos Y así Puedo ir Haciéndole Cositas Quedó clara La técnica Listo Entonces miren Ahí Haciéndole Unos detalles Aquí tenemos Nuestro Preguntas No Muy sencillo Y muy hermoso ¿Verdad? Sí Entonces anímense Quiero que me ayuden Para motivar A sus compañeritos Entonces pónganse Pilosas A mandar Los trabajos Comentarios Que sean motivadores Para ver Si logramos Jalar A los otros Compañeros Y seamos varios Los beneficiados ¿Vale? Bueno Bueno Entonces un fuerte abrazo Dios los bendiga Y nos vemos el martes De la semana Que viene Dios mediano Los queremos mucho Besos Muchas gracias Chao Chao Señor Yo la bendiga Está muy bien Ay Dios te pague Igualmente Así es Yo tengo que terminar La que tengo En el mar Es una mujer Acostada en el mar Pero parece Me faltó Más pintura Ay Más linda Que te quedó Me ha Me ha Pero déjame Te voy a darle Así Para que Encajara Pero voy a Comprar Más pintura Sí Te quedó Muy linda Sigue así Porque eso Ay Dios la bendiga Es hermoso Ese dibujo Señor Gracias Mi amor Dios te pague Saluda a todas Las compañeras Dios las bendiga A todas Hasta luego Amén Igual Chao Que estén bien Chao Chao